¿Listo? No Estamos aquí, verga, no te vas a arrojar No, 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 vamos a utilizarlo antes de esa cuarentena Ya estamos aquí ¡Gracias por la taberna! ¡Gracias por la taberna! Una vida de peligros, esa me tocó vivir Sería suerte mi destino, esa que me trajo aquí Tuve que dejar el rancho para poder progresar Me encontré con un camino difícil de caminar El recuerdo de mi padre me sigue como una sobra No existió la despedida, solo quedo en mi memoria Una mañana al espejo mirándome le quedé Y me di que ya soy hombre y quisiera ser como él El lenguaje de las calles al derecho me aprendí Hice la suerte a mi modo a la mafia me metí No recuerdo ni la hora ni en qué punto me perdí Bendita sean las mujeres, por ellas estoy aquí Busqué ganar gran fortuna pensando ser muy feliz Mala realidad fue otra en otro me convertí Tuve que matar a varios, no pude ninguna opción Simplemente porque aquí no se perdona la traición Con ese abrazo sincero que nunca voy a olvidar Y esa es la gente de esas dudas que en mi mano fue empuñar Mi madre con voz golpeada mucho me hizo repetir Tú eres Felipe Verdugo pero Fili para mí Tú eres Felipe Verdugo pero el Fili para mí Música 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 Música